Seguidores de CNC Noticias, Valle Dupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. El Instituto Nacional de Salud confirmó que la muerte de un niño de 6 años se produjo por dengue. Este hecho se originó el pasado 8 de febrero. El menor residía en el sector de Amanecer del Valle. Tenemos los reportes del estudio de histopatología que hizo el Instituto Nacional de Salud, en el cual salió positivo. Estamos esperando los estudios inmunológicos que nos confirman al 100% el caso. La Procuraduría, séptima delegada ante el Consejo de Estado, solicitó por segunda vez suspender la elección de la rectora de la Universidad Popular del Cesar, Darlene Guevara. El concepto fue rendido dentro del proceso judicial que tiene como demandante a Carmen Alicia Rivera de Ochoa, ex aspirante a rectora, quien decidió demandar la elección de Guevara Gómez. Ante un supuesto caso de sospecha de coronavirus en Valledupar, el cual fue descartado, la Secretaría de Salud Departamental presentó el plan de preparación para la respuesta de introducción de este virus. Se está avanzando en tratar de tener todo listo, prepararnos precisamente para poder identificar o para poder tratar cada uno de esos casos probables o asintomáticos o sintomáticos que no vengan de estos países con circulación activa del virus y que puedan llegar a producir infección aquí en el Departamento del Cesar. Estudiantes del corregimiento de Río Seco, en jurisdicción de Valledupar, protestaron en las últimas horas por la falta de transporte. Si hay transporte, lo que pasa es que las personas están matriculando a los estudiantes de otros corregimientos a una institución que no es la de ellos, o sea, no es la de la zona de ellos. Entonces quieren que nosotros le coloquemos transporte a cada uno de los corregimientos ahí pegados y las veredas donde no hay capacidad de atención sobre ese aspecto. En delicado estado de salud permanece una niña de 12 años, quien recibió un fuerte golpe en la cabeza en el municipio de Pailitas. La madre de la menor asegura que fue lanzada de una gradería, mientras que el rector de la institución en donde estudia dijo que fue accidental. Mi hija dice que ella estaba tomándose una gaseosa, mientras que salía a la clase venía una niña toda corriendo, arrebatada y me la llevó por delante. Mi hija presentó unas convulsiones en la misma caída que los niños, todos los niños de la agrícola saben que mi hija presentó unas convulsiones al caer. Este fin de semana Valledupar disfrutará de la primera válida nacional de downhill. Es el descenso en bicicleta, en la menor brevedad posible, sobre una pista en la cual encuentras curvas, peraltes, cualquier clase de obstáculos, raíces, piedras. Toda esa situación, eso es lo que encontramos nosotros, es una pista sobre el downhill. ¡Gracias!